7 y 43 minutos, Susi Aquino Gautreau. La licenciada, la licenciada, denunciando los males, la licenciada, la licenciada, pura expresión. La licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, pura expresión. Jóvenes, agradecer como siempre a todos los que nos sintonizan en este momento en el Sol de los Sábados. Por supuesto, es un privilegio estar formando parte de este programa, el más influyente del fin de semana. Antes de entrar en mi tema, es obligado a agradecer a quienes nos acompañaron el miércoles en nuestra última función, o la que pretendía ser nuestra última función en microteatro. Se va a extender un miércoles más, así que les esperamos para acompañarnos y agradecer a nuestro compañero Ernesto Jiménez, quien estuvo disfrutando de un pequeño desliz por allí. El tema que he traído para el día de hoy es uno que llenó de caos el inicio de nuestra semana, y es que arrancamos el lunes con un paro de los transportistas en nuestra ciudad capital, específicamente en las posiciones álgidas de la Federación Nacional de Transporte, la nueva opción Fenatrano, que, encabezada por Juan Hubieres, estuvo creando disturbios en el Gran Santo Domingo, así como también manifestaciones en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, que dejaron varios heridos a su paso. Estas protestas por el alza en los precios de los combustibles, y son razones que los llevan a hacer estas protestas, según ellos manifestaban. Además, se subieron los precios del pasaje, lo cual causó gran incomodidad a los usuarios del transporte público de nuestro país. Es cierto que hubo una situación de desasosiego en todo el perímetro, el polígono central de la capital, estuvo en sol, recibiéndose no solamente la visita de Juan Hubieres, sino la llamada de Claudia Francesca de los Santos, quien comanda el Intrant, y aunque las autoridades esperaban que mantuvieran el control de esta situación, la verdad es que se vio floja esta dirección de los agentes del orden en todas las instituciones a las que pertenecen, para contener este conflicto, que solamente perjudica, en resumidas cuentas, a los pasajeros y a las personas que se supone reciben este servicio de los transportistas. Y la verdad es que, aunque puedan dos o tres personas, o tal vez una parte importante de los dominicanos, considerar justo el reclamo de los choferes, ya nadie cree en los transportistas, y ya nadie quiere saber de las medidas que ellos toman y los alegatos que ellos utilizan para paralizar el tránsito en nuestra ciudad capital. Veíamos los medios de comunicación, cómo hacían encuestas, los noticieros a las personas en la calle, y recuerdo una expresión que me llenó como de mucha confusión y a la misma vez hasta risa, de uno de los usuarios que decía, bueno, es que si hacen un paro en el transporte, por un lado yo lo veo bien, pero por otro yo lo veo mal. Y yo decía, bueno, es que la gente al parecer está tan confundida que no sabe qué pensar en este tema. Es cierto que debe revisarse la ley de hidrocarburos, es cierto que deben sincerizarse los precios de los combustibles, es cierto que no debemos de pagar tan caro, pero también es cierto que ya nadie aguanta este abuso de las acciones y medidas que toman los transportistas para paralizar el país y que se logre que sus demandas sean escuchadas, sean recibidas, sean tomadas en cuenta. Porque la manera en la que, no todos, una parte se manifiesta, es como una extorsión a todo el sistema, a todo el orden del funcionamiento del Estado, para que a ellos se les dé lo que se supone les corresponde o lo que se supone que sus demandas ameritan para que haya paz, para que haya orden, para que haya silencio. Si no me das lo que quiero, te paralizo el país, te armo un caos y resultan hasta personas heridas, como ocurrió en el caso de la UAS. Ya nadie aguanta los abusos de los precios de los combustibles, es cierto que son caros, pero ya nadie aguanta los abusos y la manera abusiva de alterar el orden público que tienen estas asociaciones choferiles, que afectan y que irrespetan a sus mismos usuarios. Uvieres, y esto me llamó mucho la atención, Juan Uvieres, emplazó al gobierno a crear una comisión de veduría en 10 días. O sea, él le dio plazo al Estado para que le resuelvan el tiempo que él considera que es prudente para que esta comisión debata las demandas. Por eso mencionábamos anteriormente que parece como un tema de extorsión y alegando las condiciones que él entiende certeras para dialogar. Y si esto fuera algo de hace un año, de hace dos días, bueno, uno entiende que puede ser válido lo que plantea. Pero aquí tenemos desde la fundación de estos sistemas de transporte público viendo este tipo de caos. Desde que yo tengo uso de razón, estoy viendo las mismas huelgas, los mismos pleitos, el gobierno haciendo malabares para transar con los gremios del transporte y nunca se llega a una solución definitiva, porque cuando se le da a estos sectores lo que desean, siempre hay una manera de demandar más, de pedir más, de buscar más, de que la conciliación no fue correcta, de que no fue apto, de que no, de que no, de que no, de que siempre vamos a seguir exigiendo más, sin importar lo que nos den. Y dice mi abuela, y esto es un mensaje, al sector del gobierno que tenga que negociar con los transportistas, es cierto que hay que buscar una salida armoniosa a esto. Pero le digo, como decía mi abuela, al gobierno, el que mucho se abaja se le ve. Entonces a veces se quiere buscar una alternativa, una salida armoniosa, y terminamos abajando nomás de la cuenta con los transportistas y viéndose el refajo y todo lo demás que hay por ahí adentro. Entonces es una situación muy complicada, donde Juan Ubiere se le pregunta que cuándo van a hacer las próximas protestas, y él anuncia paro sorpresa. Pero lo anuncia con un chiste y un descaro, diciendo, ¿cuándo van a haber paro? Cualquier día, y se ríe. Como que la estabilidad del país, del tránsito de nuestro país, es un chiste para él. El buen transitar de los dominicanos, de gente pobre que tiene que llegar a su trabajo, porque si no llega ahí poncha la hora que es, se lo lleva quien lo trajo, eso no le importa. A los gremios choferiles que se supone que trabajan para los pobres, que trabajan para los que menos pueden, para los que no tienen dinero para comprar, adquirir un vehículo propio. Y aún, para los que tienen un vehículo propio, tienen que afrontar todo este desorden que se genera cuando uno de estos dueños del país le da la gana de paralizar el tránsito. El jefe de la policía reaccionó a estas declaraciones de Juan Ubiere, N.I. Aldrin Bautista, y dijo que él no va a permitir alteración del orden. Esperemos que haya mayores medidas y mayores controles que los que acontecieron el lunes, porque el lunes la verdad es que se vio que de una manera determinada, Fenatrado decide paralizar el país y lo paraliza. Conatra, dirigida por Antonio Marte, que es la Confederación Nacional de Organización del Transporte, dijo que no está de acuerdo con estos paros sorpresa que anuncia Juan Ubiere y que esto lo que causan es más pobreza al país. Y es verdad, como dijimos anteriormente, no le importan los pobres de la República Dominicana, no luchan por los pobres, sino por ellos mismos. ¿Ustedes creen que Juan Ubiere y compañía está haciendo esta lucha altruista en favor del bienestar del pueblo dominicano, de los menos pudientes? Señores, Juan Ubiere tiene su problema resuelto hace tiempo, y cada vez que viene un gobierno, cada vez que pasa cierto tiempo, se le sigue resolviendo y se le sigue ayudando y se le sigue buscando la vuelta y viendo a ver que ese hombre no es como quien le lamba la arepa y vamos a darle una vuelta a ver si hay una manera de subsanar esta situación, porque si no se paraliza el tema, se paraliza el país y se fuye la patineta para no utilizar otro argumento. Entonces, tenemos que pensar, tenemos que ser bien conscientes y tenemos que buscar una manera el país, desde el Estado, que es el que está llamado a regular, a buscar una alternativa que vaya quitando ese poder y esa hegemonía de estas asociaciones choferiles que se creen, que se creen con el poder absoluto sobre el transporte de nuestro país, sobre la vida y el destino de los ciudadanos que menos pueden. Porque como les dije anteriormente, no es una lucha por los pobres que tiene Juan Ubiere, porque hace tiempo que su problema él no solo que los resolvió, sino que cada ciertos meses o cada año busca la manera de seguirlo re-resolviendo.